Sin dar detalles, el Kremlin confirmó la reunión entre Vladimir Putin y el gobernante norcoreano Kim Jong-un. Por su parte, desde Pyongyang se supo que el tren blindado ya habría salido de la capital norcoreana el domingo por la tarde y que la reunión sería tan pronto como mañana martes. Los hechos ocurren tras la cumbre del G20. Rusia y Corea del Norte intentan balancear el encuentro del Grupo de los 20, que apenas se concluyó el otro día diciendo nosotros no le damos atención, no tiene ninguna jurisdicción ni poder o autoridad sobre nosotros y nosotros vamos a continuar. Los intereses de ambos líderes se están alineando cada vez más en sus esfuerzos por reducir la influencia de Estados Unidos en la región. Se anticipa que Kim solicite ayuda alimentaria y tecnología armamentista a cambio de proveer a Rusia municiones de diseño soviético. Kim Jong-un va a recibir comida, por ejemplo, para su gente, divisa o moneda fuerte y también, digamos, una estatura a nivel internacional de ser reconocido, mientras que Rusia va a recibir las materias primas, cohetes de infantería, municiones de artillería que necesitan mucho. La Casa Blanca ha instado a Corea del Norte en las últimas semanas a poner fin a sus negociaciones sobre armas con Moscú y a cumplir los compromisos públicos que han asumido de no proporcionar ni vender armas a Rusia. Cualquier transferencia de armas de Corea del Norte a Rusia estará violando múltiples resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y, por supuesto, aplicaremos agresivamente las sanciones contra entidades que financien los esfuerzos rusos en la guerra y no dudaremos en imponer nuevas sanciones apropiadamente. Según nuestro experto, existen razones valederas para que Washington esté preocupada por una alianza Pyongyang-Moscú, especialmente después del descabezamiento del grupo de mercenarios Wagner. Sin ellos, los rusos no harían progresado tanto en contra de Ucrania. El hecho de que ya no hay más, digamos, esta alianza estrecha. Y podría pasar que pronto veremos soldados de Corea del Norte ayudando a los rusos en Ucrania. Desde Washington, Alfredo Miranda, Noticias Estrella TV.